Hoy es un día gris para los Estados Unidos y hay veces que uno no encuentra las palabras verdaderamente. Lo primero que yo hice después de enterarme de la noticia, de la terrible noticia de la masacre en esta escuela en Connecticut, fue pensar en mi hija, créanme que fui a comprar una tarjeta para poder comunicarme con ella con Cuba y es que a veces a uno se le hace un nudo en la garganta que se le puede olvidar hasta cualquier sintagma, hasta cualquier sílaba y empieza a hablar entrecortado y empieza a sentir un dolor por dentro que lo va llenando y lo va llenando y se pregunta ¿hasta cuándo? ¿por qué? Y durante muchas horas los medios de comunicación señalaron que el autor de la masacre de Connecticut era Ryan Laza. Finalmente parece que se trata de Adam, su hermano. Y aquí me detengo otra vez. ¿Cuál es el papel de la televisión? ¿Ganar rating o informar verdaderamente? ¿Por qué confundir? ¿Por qué irse con la primera noticia, con el primer murmullo? ¿Por qué acusar a un hermano sin detenerse en el otro? ¿Por qué dar las cosas superficiales y no adentrarse en todo el origen, no en la causa fundamental que puede impulsar a una persona de 20 años a cometer este tipo de crímenes? El hermano también fue detenido al encontrarse en el lugar donde ocurrió esta matanza y se comprobó de que Adam se quitó la vida tras matar a 27 personas entre ellos, señores. 20 niños y niñas entre 5 y 10 años. ¿Y todo por qué? Por venganza. Primero, al parecer. Y nunca vamos a saber la verdad, y aquí me voy a detener también. Uno nunca va a saber la verdad, lo que pasó, porque mató a su padre en la casa, fue a la escuela donde la madre de la maestra disparó en su clase y allí abrió fuego contra todos los niños que se encontraban en ese lugar. Y vuelve a abrirse una caja de Pandora, la historia de nunca acabar. ¿Y saben lo que me molesta? Que uno siempre se acuerda de Santa Bárbara cuando truena o del médico cuando está enferma. Y hay que esperar que pasen tragedias como esta. Hay que esperar que pierdan la vida tantos inocentes, hay que esperar que pierdan la vida tantos niños, para entonces ponerse a debatir sobre la tenencia de armas, sobre el derecho que tiene, sobre el control que existe, sobre los mecanismos de detección en las escuelas, sobre todas las medidas de seguridad. Yo recuerdo cuando pasó el hecho de Aurora, aquella tragedia cuando James Holmes, disfrazado de Guasón, arremetió a tiros en una sala de cine en Colorado y se llevó la vida de 12 personas y 71 heridas. Además, el alcalde de esta localidad había dicho, tenemos que hacer todo lo posible para que tragedias como esta, como la de Virginia Tich, como la de Columbine, no se repitan. Pero desgraciadamente se repitió. Vamos a ver. Y esto siempre termina en lo mismo, entre la discusión entre los que son pro-armas y los que están a favor de eliminarlas. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó hace poco el derecho a portar armas establecido en la segunda enmienda de la Constitución debe ser respetado plenamente por todos los estados. Y yo le pregunto, ¿la Constitución de los Estados Unidos no se refería a estas armas y no se calculan en este momento esas armas como medidas para protección personal? Está claro. Si necesito protegerme, si me siento más seguro con un arma, entonces compro una pistola. ¿Quién necesita un M16? ¿Quién necesita una pistola o un fusil de francotirador para sentirse seguro? Alguien que compre este armamento, este arsenal de guerra, no está pensando en cuidar su casa. Créanme que puede llevar a tragedias como esta. Pero ¿quién mueve los hilos del títere? ¿Quién mueve los hilos de este muñeco? La Asociación Nacional del Rifle. Y todos, desde los republicanos hasta los demócratas, le tienen miedo porque hay muchos factores en juego. Sabemos que los intereses y el poder que tiene esta asociación expandida por todos los Estados Unidos es decisivo en todo proceso electoral y ningún partido se quiere quedar fuera de la fiesta sin coger un pedacito del pastel. Se calcula que hoy unos 90 millones de estadounidenses tienen alrededor de 200 millones de armas. lo que convierte a este país, su país, mi país, en el país con más alto porcentaje de civiles que portan o pueden portar este tipo de armamento. Pero también gran parte de los propietarios de armas, y esto sí es curioso, gran parte de esas personas que la tienen, defendieron en una encuesta la implementación de mayores restricciones a la hora de obtener un permiso. Oigan, usted puede entrar por internet sin pasar un curso, sin pasar ningún tipo de medidas y encontrar en ese mercado negro cualquier tipo de armamentos. Y el caso cero, el origen punto cero de partida de este año, el caso de James Holmes, el hombre de 24 años responsable de la masacre de Aurora, reactivó un debate estancado durante décadas en los Estados Unidos, pero no se acaba de resolver y no se va a resolver. ¿Y cuándo llega el momento? Cuando pasa ahora. Hoy el presidente de los Estados Unidos habló y dijo, yo como presidente, yo, Barack Obama, voy a hacer todo lo posible por resolver este problema. Pero con palabras no, Barack Obama, con palabras no, Mr. President, porque las palabras no pueden contra un fusil, porque las palabras no pueden arremeter contra un niño inocente, porque las palabras no pueden detener esta violencia que se genera. Y yo, cuando empezó el año y empezamos las noticias, yo esperaba que fuera un año tranquilo. Sin embargo, el asesinato de Trayvon Martin por parte de George Zimmerman fue el origen y ahí empezó a destaparse porque fue un año sangriento y aún no hemos terminado hace solamente dos días. Tuvimos otro tiroteo en Oregon que se llevó la vida de tres personas inocentes. Y no solamente es en Estados Unidos, señores. Esto me da rabia. Se lo juro que tengo tantas cosas que decir en la garganta. Se lo juro que tengo tantas cosas que decir que hay veces que uno se queda sencillamente en blanco. Y me vienen a la cabeza una serie de acontecimientos históricos, una serie de escenas que ha tenido que vivir la persona. Como el 17 de julio de 2011 donde un joven noruego dejó un único mensaje en su página de Twitter, una corta afirmación que ilustra la fe en la fuerza del espíritu y la orientación hacia una finalidad. Y dijo, una persona con una creencia es tan fuerte como 100 que solo tienen intereses. Pasados cinco días, señores, Brivik, el mayor asesino en la historia noruega, se llevó la vida de 98 inocentes. ¿Y sabe cuánto lo condenaron nada más? A 20 años. Entonces, Mr. President, tiene que hacer muchas cosas. Barack Obama tiene que hacer muchas cosas y usted como ciudadano y yo como ciudadano de este país también tenemos que meter nuestras manos en el asunto. Y si no, esperen porque esto no ha terminado y no le podemos dar paso a estas personas homicidas. todas las personas que llaman en los próximos tres minutos, las primeras cien personas y no le podemos